Nicaragua y Guatemala clasificados a la Copa Oro en su edición 2023. Las selecciones de Nicaragua y Guatemala, además de obtener su paz a la Copa Oro, han ascendido a la Liga A de la Liga de Naciones de CONCACAF. En el grupo de los dirigidos por el fantasma Figueroa, obtuvieron 14 puntos y los guatemaltecos dirigidos por el mexicano, el flaco Tena, lograron 13 puntos, ambas selecciones siendo líderes de sus respectivos grupos. Enhorabuena por dos selecciones históricas del fútbol de Centroamérica. Otra de las selecciones que clasificaron a la Copa Oro es El Salvador, Panamá y Costa Rica. ¿Tú qué opinas?